Estamos ahora con el senador Guillermo Snope, le agradecemos estos minutos ya que está a punto de viajar hacia Capital Federal. Senador, ¿cómo le va? Muy buena noche. Muy buena noche, Omar, y bueno, gracias por permitirnos comunicar y charlar un poquito de las cosas que están pasando. Uno de los temas más importantes que se dio a conocer en las últimas horas son las asignaciones familiares, no estos recortes que ya se anunciaron desde Nación. Es un tema muy sensible, anunció y veía la declaración del ministro Triaca, donde hay una reducción que va a causar un impacto fuerte en las provincias de frontera. En el caso del sur, es de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el caso del norte argentino, es Jujuy, Salta y Catamarca. Es más, la propia reglamentación donde establece esta diferencia, donde duplica la asignación para esta zona, es para poblar, fijar raíces, digamos, y poblar nuestra frontera. Acá apunta con dos cosas claras contra nuestra producción. Primero, afincar las raíces de quienes viven en zona frontera. Y segundo, todo lo que está vinculado a la actividad minera en nuestra provincia, que quiere dar un impulso muy grande y que abarcaría a los trabajadores de esta actividad, ya que son los que están registrados, tienen un empleo de la actividad privada. Bueno, creo que esto marca la clara de que las políticas que se están llevando a cabo por el gobierno nacional, que lo hemos reiterado a lo largo del año pasado, es un gobierno unitario, centralista, donde ve solamente Capital Federal y Gran Buenos Aires. Es más, lo dice expresamente. En cuanto a la provincia, las localidades más afectadas serían las de La Puna... Las localidades de La Puna, todo el cordón fronterizo. Santa Catalina, Llavi, Cochinoca y Susque. Y zona de producción. ¿Desde el Senado van a poder hacer algo? Ahí presentado, venimos charlando desde el anuncio de conocimiento del decreto con el Senador de Tierra y el Fuego, y seguramente trabajaremos con los senadores de Chubut y Santa Cruz, que ellos lo presentaron en un proyecto de ley derogando esta decisión por parte del Poder Ejecutivo, y hemos charlado con el Senador Mera de Catamarca en un proyecto de comunicación a los fines de que se retrotraiga esta medida, que ya cometió este error el Gobierno Nacional cuando dejó afuera las pensiones por incapacidad y produjo un problema muy grande. Bueno, creo que en esto va a tener que volver a mirar y esperemos que nos escuche. Ya dijeron los gobernadores de estas provincias, los gobernadores justicialistas, que iban a plantear medidas para que no se haga efectiva esto que quiere instrumentarse a partir del mes de septiembre. Vienen con debates muy importantes, muy sensibles, ¿no?, en el Senado. Bueno, mañana al mediodía se da la audiencia donde va la propuesta para la Procuraduría que está vacante, la Procuradora General, la doctora Wayne, a los fines de dar su exposición y esta propuesta que viene del Poder Ejecutivo para cubrir esa vacante. Bueno, mañana a la tarde se va a dar esta audiencia donde está previsto en el Salón de las Provincias, que es un salón grande, donde se espera la concurrencia de no solo los senadores que integran la Comisión, sino todos los senadores, ya que es la que va a defender los intereses del Estado Nacional. En el orden político, en estas horas, se esperaban novedades en cuanto al Partido Justicialista al futuro. No, 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 estamos esperando y vamos a ver qué es lo que resuelve la justicia. Por eso, en su oportunidad, lo hemos manejado con la prudencia del caso, donde hubo una intervención judicial, una decisión de la doctora Servini Cubría, que es la jueza con competencia electoral, y bueno, creo que en estas horas se está a la espera de esta noticia. En cuanto a la despenalización del aborto, esta semana ya puede haber... Mañana es la última entrevista, donde van los últimos expositores, donde van quienes están tanto a favor como quienes están en contra, y el día primero de agosto, a las 2 de la tarde, se va a reunir ya la Comisión en Pleno para emitir el dictamen. Y está fijada para el 8 de agosto el tratamiento en el plenario, en la sesión. Bien, el señor nos enseña que ya tiene que viajar hacia la Capital Federal. Agradecemos mucho, no sé si queda algo más pendiente para hablar. No, no, quedamos a disposición para informarle. Creo que no solo esto de las asignaciones, la designación de la fiscal, y bueno, lo que ha generado el debate en la sociedad de Jujuy, de Jujuy, con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que ha provocado mucha conmoción en la sociedad jujeña. Muchas gracias, lo esperamos a la vuelta para tener novedad de todos estos temas. Muchas gracias a usted, y escuchaba, digamos, en la radio antes de venir acá, del obispo que invitaba una marcha en favor de la vida, y bueno, creo que estas son las iniciativas que nuestra cultura nos permite fortalecer y nos da la doble obligación de ser la voz de los jujuyños en el Congreso de la Nación. Muchísimas gracias, senador, muy amable. Gracias a usted.